Bienvenidos al canal de Kaman estamos en el server L2 la era de Eihazad muy bueno la verdad totalmente traducido al español una crónica C4x1 pero que puedes tener dos cuentas abiertas vamos a hacer una quest en la cual vamos a ganar un anillo que nos va a servir eventualmente para hacer otra quest más adelante la quest inicia en la sala de los jefes o la elder council y vamos a hablar con arin le vamos a misión o quest y decimos que le vamos a ayudar está en esta quest sueño de volar o flaming dreams dreaming of skies que es en inglés y para esto tenemos que juntar acá 50 items muy bien nos dimos buff y ahora seguimos les vamos a mostrar muy bien aquí llegamos acá están los en español tejedores mágicos en inglés era magic weaver o algo así y de estos necesitamos obtener 50 ítems muy bien aquí llegamos acá están los en español tejedores mágicos en inglés era magic weaver o algo así y de estos necesitamos obtener 50 ítems juntamos los 50 ítems de los magic weaver o piedra flotante y bueno estos se los tenemos que llevar a arin en el templo en el elder council muy bien estamos en el elder council o sala de jefes en darwin villas ya tenemos los ítems que nos había pedido arin que eran los 50 ítems de quest vamos a hablar con arin le damos misión y listo obtuvimos el el anillo de luciérnaga o en ingles que se llama rey o firefly así que bueno espero que les haya servido cuídese suerte Chau chau